Buenas tardes. Para poder entender la complejidad que tiene aplicar el DBS en pacientes con anorexia nerviosa y también interpretar los resultados que se han publicado, es necesario entender algunos aspectos de esta enfermedad. El DSM-5 clasifica, el diagnóstico de anorexia se hace con tres criterios, que es la distorsión de la imagen corporal, el miedo inmenso a aumentar de peso y un peso muy bajo para la edad. Un 20% de los pacientes con anorexia son resistentes al tratamiento y tienen una mortalidad hasta el 10% y es la enfermedad mental con más morbimortalidad de todas. Y es más, la conmovilidad que puede presentar la anorexia puede dirigir el curso de la enfermedad. Entonces, los pacientes con anorexia, aparte de tener un peso muy bajo, tienen asociados todos los pacientes psicopatología. La psicopatología asociada se divide en dos grupos. La propia de la enfermedad, que es la que se llama cuoreo central, pues es el miedo inmenso a ganar de peso, una imagen corporal distorsionada, pero aparte tienen otra psicopatología asociada que es común a otras enfermedades mentales. Tienen obsesiones, tienen síntomas depresivos, tienen ansiedad, tienen fobia social, etc. Y algunos pacientes, esta psicopatología asociada acaba siendo una conmovilidad asociada. De hecho, un 70% de los pacientes con anorexia tienen conmovilidad asociada. ¿De qué tipo? Pues de cualquiera. Del eje afectivo, como puede ser la depresión mayor, del eje de ansiedad, como el TOC, la fobia social, abuso de drogas y trastorno de la personalidad. Hay dos tipos de anorexia, la restrictiva y la tracompurga. Hay anorexia típica o atípica, si no cumple los tres criterios diagnósticos del DSM. En cuanto a la cronicidad, es una patología que no está definida a partir de qué año se considera que la enfermedad es crónica, pero se sabe que a partir de los siete años es casi imposible que esa persona se recupere de su enfermedad. Y en cuanto a la gravedad, se clasifica según el índice de masa corporal. Leve, moderada, severa y extrema. En cuanto a qué produce la anorexia, pues no se sabe. Hay varias causas, se cree que todas ellas son importantes, pero quizás la que tiene un mayor peso es el componente neurobiológico. Para explicar el componente neurobiológico hay varias teorías, pero a modo de resumen, la que más se acepta es la que hay una disfunción de dos circuitos, el circuito límbico y el circuito cognitivo. Los estudios de imagen implican a varias áreas en la anorexia nerviosa. Este sería un resumen. La ínsula, el córtex parietal, el cíngulo anterior y dentro del cíngulo subgeniculado, el estriado ventral y dentro del núcleo acúmbens, el córtex prefrontal, ventromedial. Este es un resumen de las publicaciones hasta ahora realizadas. Vamos a comentar por encima aspectos interesantes de cada una de ellas. Las dos primeras son las primeras que aparecieron. Son Key Report, donde la anorexia nerviosa era una enfermedad comórbida de una enfermedad mental principal. En la primera se estimuló el cíngulo subgeniculado y en la segunda, la primera era un paciente con una depresión mayor y en la segunda, en la de Macauling, es un paciente con TOC donde además tenía una anorexia nerviosa y estimulan el estriado ventral. Los resultados se dan como positivos. Sin embargo, es de destacar que el índice de masa corporal de este paciente, de estas pacientes, antes de operar, uno era de 19.65, es decir, pasaba la normalidad, en ese momento estaba bastante bien. En el segundo Key Report también era muy alto, era de 18.5. En las siguientes publicaciones ya son una serie de casos, que son de estos grupos chinos, donde se incluyen a pacientes adolescentes, es decir, pacientes que no son crónicas, incluso algunas de ellas con menos de un año de enfermedad. Los resultados son excelentes desde el primer momento de la estimulación. A continuación, el grupo del doctor Lozano que está en la sala y el doctor Lisman presentan dos publicaciones en el año 2013 y 2017. La publicación del 2017 incluye a las seis primeras pacientes de la primera publicación. Aquí son pacientes crónicas con unos criterios muy estrictos de inclusión y unos resultados excelentes. Hemos de decir de interesante, hay muchas cosas interesantes de estas publicaciones, pero de relevancia tienen que los pacientes mejoran, pero pueden tardar mucho tiempo, incluso hasta un año. Pacientes que se habían dado como negativas a los nueve meses son positivas posteriormente. También he de destacar de la inclusión de estos pacientes, todas son mujeres, a todas se les sube, antes de la cirugía, a todas se les sube el ICM. Es decir, todas estas pacientes aceptaron subir más de 13 el ICM antes de la cirugía. Eso es interesante. La siguiente publicación en el año 2017 es un case report de Blumstedt y por primera vez se estimula una zona que en los estudios de anorexia no había salido como una zona importante, que es el núcleo del lecho de la estría terminal, donde los resultados se dan como buenos, pero el índice de masa corporal del paciente no mejoró. Mejoró la ansiedad en relación a la comida que tenía el paciente. En el año 2018 aparece una publicación que es de, es una publicación de ensayo clínico, donde todavía no hay resultados de los compañeros de Oxford, donde se incluye a seis pacientes y donde se va, se está estimulando el Nucleacumbens. Es un protocolo muy interesante porque incluye un doble ciego a los siete meses de estimulación de dos semanas on y dos semanas off. Por primera vez esta publicación en anorexia nerviosa incluye un doble ciego, muy interesante. Y la última publicación es de Manuelin, grupo italiano, donde publican un case report, donde también estimulan en el núcleo del lecho de la estría terminal con un resultado muy bueno. La paciente, pero operatoriamente, tenía un índice de masa corporal de 16.3, no era muy severa. Si hacemos una búsqueda en la página de registros de ensayos clínicos, actualmente hay cinco ensayos clínicos registrados. Dos de ellos son de publicaciones anteriormente mencionadas, del grupo del doctor Lozano y del grupo de Oxford, de la doctora Parr y del doctor Tipo Alid. Y tres son dos en China y uno es el nuestro, que es el motivo de esta charla. Nosotros pidimos una beca FIS y nos la concedieron en septiembre del año 2016. Tardamos casi un año en que la Agencia Española del Medicamento nos dejase poner en marcha el estudio. Ese mismo año lo registramos en el Clinical Trial. En junio del 2017 hicimos la primera cirugía y en marzo del 2019 hemos realizado la última cirugía. Un total de ocho pacientes. Hay un hombre y el resto son mujeres. Partiendo de que la anorexia es una enfermedad muy heterogénea, nuestra hipótesis de trabajo es que la diana de estimulación posiblemente no era igual para todos los pacientes. Por tanto, hicimos una división. Aquellos pacientes que por perfil clínico tuviesen un perfil de depresión mayor o alta puntuación en síntomas depresivos, irían a cinguloso geniculado y si el paciente tenía una psicopatología más asociada a TOC o personalidad muy obsesiva, entonces iría a núcleo accumbens. En el caso en el que ninguna de las dos destacase o tuviesen de todo un poco, hicimos la siguiente repartición. Si la anorexia era restrictiva, iría a cinguloso geniculado. Si la anorexia era atracón y o purga, iría a núcleo accumbens. El objetivo principal era eficacia y tolerancia. Y como objetivo secundario teníamos todo lo demás. Era correlacionar cómo había ido la respuesta, pues con la diana, con la cormovilidad, etc. Y propusimos un doble ciego, o sea, hacer un placebo y un doble ciego a los seis meses de estimulación. Y también habíamos pensado en incluir un DTI preoperatorio y a los seis meses de la estimulación. Los criterios de inclusión y de exclusión son muy parecidos al grupo del doctor Lozano. Aquí sí que incluíamos hombres o mujeres. Como cronicidad elegimos 10 años de enfermedad como mínimo. Y el índice máximo para ser incluido de ICM es de 16. El estudio de cada paciente es un año con una evaluación de peso psicométrica y de síntomas centrales de la enfermedad de manera mensual. A los preoperatoriamente, a los seis meses, también se hace una valoración neuropsicológica, sobre todo con la idea de evaluar la función ejecutiva y la función visoespacial, visoperceptiva, que son las más afectadas en estos pacientes. La evaluación con DTI es una evaluación que cuatro pacientes la han tenido solamente preoperatoriamente y los cuatro últimos lo han tenido preoperatoriamente a los seis meses. Es un DTI determinístico donde midimos las variables métricas del DTI y hacemos una tractografía de los principales tractos. De aspectos metodológicos del estudio de manera rápida, activamos el DBS a las 24 horas. Además, es una estimulación monopolar, el contacto que se elige se mantiene durante todo el estudio. A los seis meses, si el paciente cumple criterios de que es respondedor, pasa al doble ciego, donde está tres meses on o tres meses off, y a la inversa. Los electrodos se han colocado mediante brazo robotizado, en concreto con el robot ROSA, y se ha utilizado el sistema Infinity de Abbott. La colocación del generador se ha colocado de manera subfacial. Sabéis que estos pacientes apenas tienen tejido subcutáneo y es bastante difícil o muy probable que hagan un decúbito. Una de las características que tiene la planificación de los pacientes con anorexia nerviosa es que tienen atrofia cerebral, y eso a la hora de calcular las trayectorias hay que tener en cuenta de no pasar por un surco. Estos son nuestros pacientes, ocho pacientes, un hombre, siete mujeres, donde todos cumplen criterios de cronicidad, excepto una paciente, el resto tiene conmovilidad asociada. ¿Y qué consideramos criterio de paciente respondedor? Inicialmente habíamos considerado un aumento del 10% del índice de masa corporal en los tres meses previos al ingreso. Claro, aquí incluíamos a la mayoría de pacientes, porque la mayoría de pacientes con anorexia suelen tener un peso muy mantenido y muy crónico, pero no incluíamos a todos. Por ese motivo tuvimos que añadir otros dos criterios, porque si no, no entraban todos los pacientes para analizar en este criterio. Y eran pacientes que tuviesen una curva descendente desde el diagnóstico, tenemos un paciente así, pues al menos mantener, que no siguiese perdiendo peso. Y en pacientes que básicamente el 80% del año se lo pasan ingresados en hospitales, ¿qué peso tomábamos de referencia? Pues el peso que tomábamos de referencia era el del propio paciente sin ningún tratamiento intensivo. Pues bien, estos son nuestros resultados. A día de hoy tenemos las ocho cirugías realizadas, pero solamente cuatro pacientes han acabado el año de seguimiento y por eso los resultados son preliminares. De los cuatro pacientes que han acabado el estudio, en tres ha habido respuesta y en uno no ha habido respuesta. De los ocho pacientes, cuatro han ido a cíngulo y cuatro han ido a núcleo acúmbens. También ha habido complicaciones que a continuación comentaremos. En cuanto a la evolución del peso, ¿cuándo empieza un paciente con DBS en anorexia a ganar peso? En nuestros pacientes, pues es muy variable. Hay pacientes que lo hemos visto en los primeros meses y hay pacientes que tardan bastante más. Incluso algunos todavía no han respuesto. ¿Qué pasa con las variables psicométricas o la evaluación psicológica de los síntomas centrales de la enfermedad? Pues lo que hemos visto es que al unísono con el peso van mejorando las escalas al mismo tiempo. ¿Y qué pasa con la evaluación neuropsicológica? Tal cual pasa con el peso. Si el peso mejora, también mejora la evaluación neuropsicológica. En cuanto a complicaciones, pues nosotros hemos tenido complicaciones de piel. Nos había extrañado mucho que en las publicaciones hasta ahora nadie hubiera tenido problemas de piel. Es lo primero que piensa ser un paciente con un peso tan sumamente bajo. Pues hemos tenido tres problemas. El primer paciente tuvo, como veis en la foto, una necrosis por decúbito de la prótesis que requirió colgajo con cirugía plástica. La siguiente paciente tuvo, de donde se colocamos los fiduciales para hacer el registro con el robot, pues hizo una necrosis y esa necrosis nunca curó y tuvo que repararse quirúrgicamente. Y la tercera paciente, en el sitio del fiducial quirúrgico que se retira, hizo un granuloma piogénico recidivante. En cuanto al análisis del DTI, lo que podemos decir es que las variables métricas de todos los pacientes son muy parecidas. Es decir, entre ellos se parecen. Todavía nos falta compararlo con un grupo control de personas sanas. En los cuatro últimos pacientes hemos modificado el protocolo en cuanto a que hemos adecuado la trayectoria y el contacto activo en función de la tractografía. Tenemos unos problemas previstos, pero luego nos hemos encontrado con problemas no previstos en este ensayo. Problemas previstos teníamos que iba a ser muy difícil incluir pacientes. También teníamos previstos problemas de piel. Pero ¿qué problemas nos hemos encontrado que no pensábamos? Pues uno es, no es que fuese difícil incluir pacientes, es que es enormemente difícil incluir pacientes con anorexia nerviosa. Luego empezamos a hacer una resonancia a los seis meses en todos los pacientes para hacer el DTI. Y el marcado C para la compatibilidad con resonancia no salió hasta finales del 2018. Luego, ¿qué entendíamos como criterio de respuesta? Es importante también. Y luego la dificultad que tienen estas pacientes para la adherencia al seguimiento. Ir cada mes desde varios sitios de España a hacer los test a Barcelona. Como críticas a la metodología, pues el doble ciego está muy mal planteado. Muy mal planteado, ¿por qué? Pues porque a los seis meses muchos pacientes todavía no han respuesto. Entonces no puedes hacer un doble ciego. Posiblemente lo ideal sería hacer un doble ciego más allá del año. Ahora bien, es difícil mantener, sobre todo un estudio que ha sido subvencionado con una beca, donde tienes un tiempo para dar resultados, prolongarlo más. Es muy difícil. Y luego hay que tener en cuenta el efecto lavado. No lo hemos tenido en cuenta, ¿no? Es tres meses on, off y no hacemos fase de lavado. ¿Cuál es la complejidad, ya casi para acabar, de realizar DBS en pacientes con anorexia nerviosa? Básicamente la dificultad está en evaluar los resultados. ¿Por qué? Primero porque no se conoce bien la fisiopatología. Por lo tanto, es que no sabemos cuál es la mejor diana. O si una diana vale para todos los pacientes. O si es lo mismo una diana que otra. Luego porque es una enfermedad sumamente heterogénea, simplemente con la cormovilidad asociada. Es sumamente diferente un paciente de otro. Y luego hay muy pocas publicaciones y las que hay, pues cada una con su metodología propia. Y luego, lo mismo que ocurre en otras enfermedades mentales, pues que ¿qué pacientes incluyen en un ensayo como este? Pacientes muy graves. Y en el caso de la anorexia, las pacientes precisamente graves es que no quieren engordar. O sea, quieren curarse pero sin aumentar de peso. De hecho, nuestros pacientes que han aceptado, han aceptado no porque querían aumentar de peso, sino porque la cormovilidad asociada les molestaba. Y luego, en el caso de ser incluidos, pues claro, nos han pedido que si la pila, si ellos decidían apagarla, se podría apagar. Y obviamente esto es una de las ventajas del DBS. Y esto es uno de los motivos por los que algunos también han aceptado. Y luego, pues problemas asociados a la piel, la desnutrición, como nos ha pasado en nuestro caso. Sin embargo, en esta ilusión que hay por el DBS en anorexia, aparecen algunas publicaciones, algunos ensayos sobre la ablación en anorexia nerviosa versus la neuromodulación. ¿Por qué? Porque es más barato, porque tiene menos complicaciones relacionadas con el bajo peso, porque algunos pacientes lo prefieren para no hacer seguimiento del software y porque el paciente no nota el generador. Sin embargo, y hay algunas publicaciones que muestran una gran crítica sobre este aspecto, porque en una enfermedad donde no se conoce todavía cuál es la mejor diana, ¿cómo uno se puede atrever a hacer una lesión? Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias.